Es increíble pero no se le da. No importa cuánto lo intenten, el resultado siempre es el mismo. Hace un par de días, Escocia fue eliminada, otra vez, en la fase de grupos de un gran torneo, en este caso, la Eurocopa de 2024. La Tartan Army ha participado de 8 mundiales y 4 copas continentales, todas sin siquiera avanzar una primera fase. Y lo peor de todo, es que los escoceses están bien lejos de ser un mal equipo. No es como si San Marino o Liechtenstein jugaran varios torneos y por lógica razones le vaya mal. No, Escocia es una selección con un nivel bastante decente dentro de Europa, por algo es que para empezar clasifican a tantos torneos. Pero siempre por algún error, un mínimo detalle, o simplemente por mala suerte que no logran concretar ese objetivo. Así que el día de hoy, y como conmemoración entre comillas de las que ya son 12 eliminaciones en torneos de clase mundial o continental sin pasar la fase de grupos, vamos a repasar, de todas ellas, las 5 ocasiones donde más cerca estuvieron de avanzar de ronda. Y que por cuestiones súper precisas, como un gol agónico, o que el rival lo superó por algún mínimo detalle, no pudieron conseguir dicha meta. Así que sin más que decir, les presento las 5 veces que Escocia casi pasó la fase de grupos, y al final, todo quedó en nada. El Mundial de Alemania 74 sigue siendo a día de hoy la mejor actuación escocesa en una Copa del Mundo. No pasaron de ronda, obviamente, pero estuvieron muy pero muy cerca. La Tarta Narmie fue ubicada en el grupo 2, junto a la vigente campeona Brasil, Yugoslavia y la debutante Saire. El primer partido era contra los africanos, y Escocia sabía que era la favorita y estaba obligada a ganar. Los saireños eran los campeones de su continente, pero no contaban con la experiencia en un escenario tan grande como el Mundial, y la dictadura de su país los tenía bajo amenaza. Escocia ganó el partido por apenas 2 a 0, con goles de Lorimer y Jordan, ambos tantos fueron en la primera mitad. En el segundo tiempo, sin embargo, serían incapaces de volver a marcar, y el resultado quedó demasiado corto. En la segunda jornada tocaba enfrentarse a la verde-amarela, que pese a defender el título, estaba muy lejos de aquel brillante equipo del 70, ya sin pelea ni otras figuras. La Tarta Narmie hizo un buen trabajo anulando a su rival, y el marcador de 0 a 0 parecía ser un buen resultado. Con un triunfo y un empate, Escocia parecía encaminada a la clasificación, pero hubo un gran problema. En el otro partido, Yugoslavia goleó a Saire por un escandaloso 9 a 0, y llegaba con una amplia diferencia de gol. Esto obligaba a los escoceses a vencer en su duelo entre los balcánicos para no depender de que Brasil no le gane a Saire por al menos 3 goles. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de Brasil, y que Saire venía de recibir 9, resultaba muy difícil evitar que eso suceda. Había que ganar sí o sí, pero a falta de 10 minutos para el final, Karazi puso en ventaja a Yugoslavia, y Escocia estaba contra las cuerdas. Gracias al empuje, consiguieron empatar a los 88 con el gol de Jordan, pero no lograron anotar el tanto del triunfo en el descuento, y el juego quedó empatado 1 a 1. En el otro partido, a Brasil le costó, pero finalmente consiguió los 3 goles que necesitaba para clasificar. El tanto de Valdomiro a los 79 minutos le permitía a la canarinha superar a los escoceses en la tabla por la diferencia de apenas un gol. Todos los partidos que no involucraron a Saire resultaron en empates, por lo que al haber una triple igualdad con 4 puntos, pasaron las 2 que más goles le anotaron al equipo africano. Escocia, por haberle hecho solo 2, quedó eliminada de forma invicta. Una lástima por ellos, porque jugaron muy bien ante dos selecciones de gran nivel como Brasil y Yugoslavia. La incapacidad de anotarle más goles al rival más débil se pagó muy caro, y fue el factor que condujo a su eliminación. Cuatro años después en Argentina, Escocia llegaba con más autoestima que la vez anterior. La prensa británica incluso la tildaba como candidata al título, ni más ni menos. Ubicados en el grupo 4, sus rivales fueron Países Bajos, Irán y Perú. En el primer partido contra los sudamericanos, se pusieron en ventaja a los 15 minutos, otra vez por Jordan. Pero la blanquirroja se despertó, y con goles de cueto a los 43 y cubillas por duplicado en la segunda mitad, le amargaban el debut a los escoceses. El siguiente partido era con Irán, y por descarte, se daba como ganador a la Tartan Army. Lo cierto es que este partido estuvo lejos de ser un trámite. Recién a los 43, se adelantaron gracias a un autogol de Skandarian. Con el resultado en el bolsillo, parecía que no habría inconvenientes en obtener el triunfo. Pero a la hora de juego, Dan Ayfard igualaba el juego para los persas, y estos defendieron el empate ante una vez más, una Escocia que no sabía cómo hacerle frente. El 1-1 fue visto como una derrota, y obligaba a los escoceses en vencer a los Países Bajos por al menos 3 goles en la fecha final. Si bien ya no estaba Cruyff, la naranja mecánica contaba con prácticamente la misma base de la brillante selección que deslumbró en Alemania. El gol de penal de Resenbrink a los 35 parecía condenar a Escocia, pero cuando todo parecía perdido, reaccionaron. Kenny Dalglish a los 45, y Archie Gemil con dos tantos en la segunda mitad, el primero de penal y el segundo, siendo un golazo espectacular, le daban el 3-1 parcial a Escocia. Ahora quedaban a un solo gol de la hazaña. Sin embargo, toda esperanza se acabó cuando minutos después, Johnny Repp descontó para el equipo neerlandés. Escocia fue incapaz de volver a marcar, y el 3-2 conseguido no era suficiente para superar en diferencia de gol a los tulipanes. De todos modos, y si hay que buscar razones, la eliminación no se produjo por este partido, sino por no haber podido vencer a la debutante Irán. Ganarle al vigente y también futuro subcampeón del mundo era poco consuelo para los escoceses, que se retiraban una vez más a las primeras de cambio. Una situación similar ocurrió con la Tartan Army en el siguiente Mundial de España 82. Habían sido ubicados en el grupo 6 junto con Brasil, la Unión Soviética y la debutante Nueva Zelanda. El primer partido era ante los oceánicos, y en Escocia sabían que no podía ocurrir un escenario similar al desaire en el 74, y había que ganar por varios goles para no lamentarse más tarde. Y eso es algo que hicieron a medias, porque mientras que la delantera hizo su trabajo y anotó 5 goles, la defensa concedió 2 innecesariamente para reducir la ventaja. La victoria de 5-2, si bien era contundente, tenía su lado agridulce por esos goles de Nueva Zelanda. La jornada siguiente en el Benito Villamarín, Escocia vivió una auténtica pesadilla. Fue goleada por 4-1 por la Brasil de Zico y compañía. Esto comprometió mucho su diferencia de gol con respecto a los soviéticos, a quienes debían vencer en el último partido. En Málaga, Jordan anotaba en su tercer Mundial y les daba la ventaja, pero los rojos darían vuelta al asunto con dos goles georgianos en el segundo tiempo, por obra de Chivacze y Schangelia. A los 86, Graham Zunes ponía el empate de 2-2, pero no fueron capaces de lograr el gol del triunfo. La igualdad final dejaba a Escocia eliminada por tercer Mundial consecutivo por la diferencia de gol. Los soviéticos la ventajaron por dos tantos. Y sí, como ven, tuvieron mucho que ver esos dos goles recibidos ante Nueva Zelanda en el primer partido. Una vez más, y al igual que pasó con Zaire y con Irán, una selección debutante era la piedra en el zapato para los escoceses. Antes de pasar al siguiente caso, hay que hacer una mención especial a México 86, ya que si bien Escocia quedó última de grupo con apenas un punto, en el último partido ante Uruguay desperdiciaron una chance inmejorable de ganar cuando José Batista fue expulsado en apenas 50 segundos. Pese a jugar con un hombre de más durante todo el partido, Escocia no consiguió marcar y el 0-0 le daba la clasificación a la celeste. Solo a Escocia le puede pasar que te elimine un equipo que jugó con 10 durante todos los 90 minutos. Ahora sí, vamos con el cuarto caso del listado, el Mundial de Italia 90. El sorteo la volvían parejar con Brasil, además de también con Suecia y Costa Rica. Los ticos eran otra selección debutante y buscaban una vez más poner en aprietos a Escocia, objetivo que por supuesto cumplirían a la perfección. En un partido sin muchas chances, el gol de Callazo a poco de iniciar la segunda mitad le daría a los centroamericanos un valioso triunfo por la mínima. Para Escocia era volver a hacer cálculos. En el segundo juego, la Tartan Army por fin despertó y los goles de McColl a los 10 minutos y Johnston a los 80 de penal le daban la ventaja a Escocia. El gol de Stromberg para Suecia no serviría de nada y los escoceses estaban de vuelta en carrera. Como en aquel Mundial pasaban los cuatro mejores terceros, un empate ante Brasil le daba la clasificación a octavos. La derrota, en cambio, la haría depender de otros grupos. Se defendieron bien e hicieron lo que pudieron, pero el gol de Müller a falta de 8 minutos para la verde-amarela los hacía perder por la mínima. Ahora necesitaban que otros resultados en el resto de los grupos los ayuden a pasar como mejor tercero. Y creación o no, la culpable de esta nueva eliminación escocesa sería otra vez la selección de Uruguay. ¿Por qué? Porque en su juego ante Corea del Sur, Daniel Fonseca anotaba un gol agónico en tiempo de descuento para darle el triunfo a la Celeste, que con esto no solo que clasificaba, sino que a su vez eliminaba por completo a los escoceses. Uruguay avanzaba como la cuarta mejor tercera con tres puntos. Escocia, con apenas dos, no alcanzaba a clasificar otra vez. Y para cerrar con este listado de pecheadas escocesas, vamos con un caso de la Eurocopa. Si bien la mayoría de campañas de la Tartan Army en el torneo continental resultaron en últimos lugares de grupo, hubo una edición donde de verdad estuvieron muy pero muy cerca de clasificar, la de 1996. En aquel torneo jugado en su vecina Inglaterra, Escocia compartió su zona con la dueña de casa, con Suiza y Países Bajos. El debut se produjo ante estos últimos y resultó en un aburrido empate sin goles. Su próximo reto era el derbi contra los ingleses en Wembley. Tras aguantar en el primer tiempo, los goles de Schiller y Gascoigne en la segunda mitad le daban el triunfo a la selección anfitriona. Debido a la igualdad en puntos con los neerlandeses a falta de una fecha, la diferencia de gol sería una vez más el factor que podría definir todo. Había que ganarle a Suiza y esperar que los ingleses le den una mano derrotando a los tulipanes. Con un gol de McCoy, Escocia consiguió un poco convincente triunfo ante los helvéticos, necesitando que en simultáneo, Países Bajos pierda por una escandalosa cifra de cuatro goles. Imposible, ¿verdad? Bueno, aquel día, los neerlandeses jugaron un inexplicable pésimo partido y a la hora de juego eran goleados por 4 a 0 ante el seleccionado inglés. Nadie en Escocia lo podía creer. Se estaba dando el resultado necesario para clasificar. ¿Qué podría salir mal? Oh, eso salió mal. Sí, a los 78 minutos, Países Bajos llegó al descuento. El gol de Kluivert hacía que la derrota neerlandesa sea de 4 a 1. Este resultado, sumado a que Escocia no fue capaz de anotarle un segundo gol a Suiza, los dejaba eliminados por el más mínimo de los detalles. Ambas selecciones sumaban cuatro puntos y ambas tenían menos uno de diferencia de gol, pero los neerlandeses contaban con más tantos a favor, siendo este el factor que sentenció la justa eliminación para el equipo escocés. Así es como llegamos a nuestros días. El fútbol ha cambiado en muchos aspectos, tanto para bien como para mal, pero lo que nunca cambió y sigue vigente desde el comienzo de este deporte es en ver a los escoceses fracasar una y otra vez en su intento de buscar pasar de ronda en los grandes torneos. Y no importa que tanto y tanto lo intenten, simplemente no se les da. Pero en fin amigos, ¿cuál de estas actuaciones de Escocia fue, según ustedes, la que más cerca estuvieron para clasificar? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Fútbokeando y hasta la próxima.